Mi nombre es Martín Gutiérrez Juárez, todo empezó en el 99, me vine por piedras negras, decidí cruzar el río Bravo porque pues yo escuchaba que pues que allá que en Estados Unidos y que se puede, yo miraba pues que todos llegaban con buena ropa, con camionetas buenas y todos hacían su casa y yo mi sueño era tener mi casa allá. Primero fue difícil porque pues no tenía como moverme, este fue difícil para encontrar trabajo porque nadie me quería dar porque estaba de 15 años y no hablaba inglés, pues cuando yo llegué nunca pensé que fuera a tener, crucé ilegalmente, por eso yo nunca pensé que fuera a tener, yo nunca pensé que fuera a tener papeles, ni me imaginaba, yo pensé que toda la vida iba a estar aquí y así y decidimos venir con el abogado Manuel Solís, nos dijo que yo podía arreglar, nos consiguió el waiver, este el perdón y gracias al abogado Manuel Solís, ahorita estoy a punto de recibir la ciudadanía.